Y vamos a ver yo, se llama la cascarita de nuez, este es otro cañonazo, Selva Nigra Música Y seguimos bailando, esto, epa Que bien lo baila, que bien lo baila Ritmo salvaje Upa, upa Bailando Salvaje Oiga nomás, oiga Esta es la cascarita de nuez Como dijo, y después Y por todo el Boulevard 2-0, en Évalo Ándale garcita, ándale, que tiene ganas Y discursivamente, lo mismo salvaje, solo hay uno Selva Nigra Y ahora, siguiendo la secuencia Y por todo el Boulevard 3-0, en évalo Y ahora, seguimos bailando Selva Nigra Y ahora, seguimos bailando Para todas las razas de Rivera del Moranillo Y para ti compadre, Raúl Rodríguez Badillo Sí señor, ¡epa! ¡Upa! ¡Upa! Y por todas las Rivera del Señor Estamos así, ¡supa! ¡Sigue zumbando! ¡Vale compadre güey! ¡Va bien hermano! ¡En la capitanera! ¡Es el ritmo salvaje! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Pintín, pintín! ¡Eso es todo! ¡Gracias por los aplausos, público! ¡Aquí van a ser las chiquillas! ¡Eso es todo! ¡Qué bien avanzamos y continuamos adelante! Hoy que no estás aquí es otro de los temas bonitos Y para complacer a toda la racita que se vino al baile ¡Sí! Amigos de Tuzpan, Veracruz, saluditos con cariño ¡Se llama la Malinche y todo el mundo a bailar! ¡Buenas noches! ¡Sigue zumbando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, vamos caballeros! ¡Y ahora! ¡Wow! Nuevamente, se va negra Este, otro cañonazo Ritmo, chaval ¡Uy! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Eso! ¡Chachachachay! ¡Rrrra! ¡Upa! A ver, a ver, a ver ¿Dónde están las chiquillas zapajes? ¡Vamos juntos a bailar! ¡Más salvaje, salvaje! ¡Cin, tin, 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 tin! ¡Y retorna! ¡Más salvaje que nunca! ¡Silva! ¡Negra! ¡Fuya! ¡Fuya! ¡Y eso va! ¡Para Chino Tolentino! ¡Allá en México, el sitio federal! ¡Eso! ¡Fuera! 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 Y nuevamente, el fabuloso reo de plata Inicio Cruzada Y para toda la paisanada, de parte de Silva Vigra ¡Sí, señor! ¡Qué sabrosura! ¡Ay, qué rico! ¡Póngale! ¡Póngale cantera, mi sindiado! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, chiquilla que diga! ¡Muévete, muévete, casi! ¡Eso es todo! ¡Ah, que hay, ya, que hay! ¡Aquí de público que se viva el baile! ¡Aquí tú, con la cruz! ¡Aquí de papata! ¡Eso! ¡Rrrra! ¡Ey! 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 ¡Para ti, compadre! ¡Carol García! ¡En Matamoros, Tamaulipas! ¡Ey, que, 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 que! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Eh, ja! ¡Eh, ja! ¡Ah, ja! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Hola, queremos decirles que estuvimos a Costa Rica de Hidalgo para nuestra grabación en vivo porque quiero decirles también que el estado de Veracruz está bien bonito, alegre, bullanguero y también quiero mandar muchos saludos y mis reconocimientos a los demás estados Estado de Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y por qué no podía faltar nuestra capital, Tulera, San Luis Potosí y como no, los amigos de Monterrey, Nuevo León, ya que estuvimos hace poquito también ahí por Monterrey en Matamoros, Tamaulipas, enviando nuestro mensaje musical Para que sigan bailando, tenemos más éxitos y les vamos a presentar uno del recuerdo grande por ahí de los cayonazos fuertes del segundo volumen La zorra salvaje, escúchenla y échenle ganas a bailar, ritmo salvaje Y esa es la última del milenio para ritmo salvaje Para Yadira, que baila, que baila ¡Marrad! ¡D souven IVA! Que baila , que baila, que baila ¡Buy! ¡Salvaje, chicas salvajes! ¡Aquita Pico! Otro cañonazo ¡Salvaje! ¡Uy! Soy el sabor de las tarolas ¡Ritmo! ¡Salvaje! ¡Tuy! 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 ¡Ja! ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Con todo nuestro cariño para todos ustedes! ¡Ay! 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 ¡Vuelva negra! ¡Gebra! ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Upa! ¡Upa! ¡Y qué bien lo bailan! ¡Vuevan este! ¡A stink! Con mucho cariño para nuestro pueblo querido Ébano, San Luis Potosí Pero que bonito baila Todas las chicas famaces Muevete Lili, muevete, muevete Ay, 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 que les parece, que les parece Este tema tan bonito que acabamos de componer Por ahí una regla musical de Fidencio Villanueva Y todos los muchachos, un servidor Vámonos en el güiro y animando el ambiente Su amigo de siempre Eduardo Sarmiento Que la pasen bien, felicidades, vamos a continuar Hay más temas bien bonitos para que esta noche sigan bailando Masivo baile, explosivo Oigan nomás, mejor que nunca, salvajemente Más salvaje que nunca Fidencio Villanueva Y toda nuestra institución musical Bueno, continuamos adelante, claro que sí Hay más ambiente, cómo no, pásenle, pásenle Abran cancha ahí para que pasen las gamitas salvajes Bueno, pues llegó la hora de escuchar a Vicky Villanueva También en esta noche Haciendo su presentación Masivo el tremendísimo baile En honor a todos los locutores Vámonos, queremos saludar a todos los locutores en esta noche A todos los de la radio Que están atrasito en cabina Y bueno, pues que a través de su cajita musical Escuchan sus voces Y escuchan las melodías Vamos a continuar La voz de Vicky Villanueva Eso se llama ¡Que siga la danza! Vamos a mover un poquito más la cadera Hay más ritmo salvaje ¡Que siga! ¡Pero que siga la danza! ¡Huya! ¡Huya! Y esta es la cadera ¡Rat! ¡Este es la fruta! ¡Cinco por todo! ¡Ey! 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 Para mi tierra querida, bandaguita, la Luis Potosí Báilalo y disfrútalo, vino el marano, capital sumera 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 Cabela, 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 cabela Rindo salvaje Silva, tigra Báilalo y disfrútalo, vino el marano, capital sumera Báilalo y disfrútalo, vino el marano, capital sumera Báilalo y disfrútalo, vino el marano, capital sumera Y ahora, en eso que te va Quedamos, señores, los tejados El maduroso de una gata ¡Fran! ¡Fran! ¡Ey! ¡Qué bonito lucen de veras esta noche con sus playeras, sus blusas, del ritmo salvaje! También sus baterías echando muchas porras Vamos a continuar porque tenemos bastante público que quiere bailar en el ritmo salvaje El tema del camarón pelado, ¿cómo no? Las chicas quieren bailar en esa noche Nosotros están invitando por ahí a los caballeros también Vamos a animarlos para que se divierten en grande con la música del ritmo salvaje La música del puro sabor de selva negra, ¿cómo no? Fidencia Villanueva y la nueva escuela, ¿cómo no? Se llama, se llama camarón pelado por ahí, compadre Seguro que sí, ajá Bueno, pues para todos los camaroneros, para todos los pescadores, ¿cómo no? Con todo cariño, para todos ellos que andan embarcados Ellos para los que andan en los barcos también Gente, gente de Tamiagua, Veracruz, Laguna Madre Y para toda la República Mexicana queremos dedicarles este tema siguiente Es para bailar, está movidito, ¿cómo no? De los éxitos grandes de Selva Negra Del volumen 1, se los enviamos con todo cariño El camarón pelado, ritmo salvaje ¡Silva Negra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y nos vamos a la playa de Cazones! ¡Allá con Primitivo! ¡Ya! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi tiragua, muy cerquita del palmar No te voy a estar en agua, para ponerme a pescar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, ¿prefieres? Con sacita y con limón Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, ¿prefieres? Con sacita y con limón Cuando vamos a la playa llevo mi voz de hierrón También llevo mi guitarra, para alegrar el corazón Ahí tengo mi tiragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en agua, para ponerme a pescar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, ¿te doy? Camarón pelo, ¿prefieres? Con sacita y con limón Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, ¿te doy? Camarón pelo, ¿prefieres? Con sacita y con limón ¡Allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Que vayna! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Las dos mercadoras de Laguna Chica, Nébano! ¡Mira cómo se mueve, compadre! ¡Mira cómo se mueve! ¡Bonito, bonito! ¡Sí! ¡Ropa! ¡Muva, múva, 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 bonito! ¡Muva la cadera, múva la cadera! ¡Muva, múva la cadera, múva la cadera! ¡Muva, múva la cadera, múva la cadera! Para todos los pescadores Del Moralillo, de la Moscú Para todos los caiberos Para el pescador número uno Para Raúl Rodríguez Para el compadre Se están echando su chupiul pero que inviten 94.5 Ahí anda Jorge Barajas, Manito Estrada Para todos los pescadores ¡Pumá! Ándale Fidencio, pues esta noche tenemos bastante público Bastante público presente En honor a los señores locutores Este grandioso baile, claro que sí En vivo, en vivo para todo el público Que gusta, que gusta en casita también de la música Ajá, que la pasen bien Que la pasen bien bonito Queremos saludar también a toda la familia La familia, la familia Del buen amigo Ramírez Vázquez Familia Ramírez Vázquez Saludos Saludos para Serafín Vámonos Serafín Salinas Hernández Vámonos del 1160 Vámonos Frecuencia Radio Mensajera Gracias por venir Gracias por acompañarnos Sigan bailando señores locutores Los veo que andan bien animados Eso es todo, felicidades a señores locutores En su día, que la pasen bien Esto es Selva Negra Ritmo salvaje Se llama El Tico Tico ¡Ada! ¡Ada! ¡Uyuyuy! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Lo baila sabrosito! ¡Allá por la esperanza! ¡Sí! ¡Ada! 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 Ven de vuelta, ven de vueltacita Sube al radio, vaya Si, si, si Mira compadre, mira compadre Ahí anda Marcos Bautista Y anda bailando, ya Selva Negra ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Báilate, báilate! ¡Eso, eso, eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, tico, tico! Como no, gracias, gracias Siganse divirtiendo bonito Buenas noches Para todas las salvajes Que andan presentes Bueno, no cabe duda que Pues baile y baile Hasta que el cuerpo aguante Como no, si Si, si, si Con el ritmo salvaje Mente tropical de Selva Negra ¡Silva Negra! Vamos a bailar La unicito que se llama La Cumbia del Campo Inicio Villanueva Y el ritmo salvaje ¡Eh! Uy, uy, uy ¡Oso, doce! Llegó el ambiente ¡Wepa, eh! Sube Al campo ¡Wepa! ¡Eh! ¡Eh! Oye, esta cumbia Qué buena está Vamos al campo Pa' vacilar Oye, esta cumbia Qué buena está Vamos al campo Pa' vacilar Oye, esta cumbia Qué buena está Vamos al campo Pa' vacilar Oye, esta cumbia Qué buena está Vamos al campo Pa' vacilar ¡Eh! 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 ¡Así, así! Májate bonita, májate bonita Májate bonita Vamos al campo pa' vacilar Oye esta cumbia que buena esta Vamos al campo pa' vacilar Oye esta cumbia que buena esta Vamos al campo pa' vacilar Oye esta cumbia que buena esta Vamos al campo pa' vacilar ¡Ah! ¡Y nuevamente! ¡Silva! ¡Igra! ¡Este se le tiene el sabor! ¡Silva! ¡Este se le tiene el sabor! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡El Beber Juan! ¡Para vacilar! ¡Para gozar! ¡Para vacilar! ¡Para gozar! ¡Para vacilar! ¡Para vacilar! ¡Para gozar! ¡Para vacilar! ¡Para vacilar! ¡Para vacilar! ¡Para gozar! ¡Para vacilar! ¡Para gozar! ¡Para vacilar! ¡Para gozar! ¡Para vacilar! ¡Para gozar! Para vacilar, para gozar Para vacilar, para gozar Para vacilar, para vacilar Para vacilar, para vacilar Cumbia Ay, 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 ay Ese saludo va para la chiquilla de Jaime Arturo Ella, Marisa Ay, 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 ay Ándale Junior, baila que baila ¡Epa! Yo quiero bailar la cumbia 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 Vamos a 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 bailar la cumbia Con todo el cariño de siempre, Firencio Para la gente linda de Santa Rita, San Luis Potosí ¡Cumpia! ¡Claro, claro, claro! ¡Cumpia! ¡Cumpia! ¡Allá por la capital, tunera! ¡Dale, caracol! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguro que sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo quiero bailar en la cumbia! 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 ¡Vamos a 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 bailar en la cumbia! Para todos los hermanos de habla hispana ¡Pupa! Ya por la Unión Americana ¡Suelva Negra! ¡Yeah! ¡Suelva Negra! 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 Cómo baila Alejandro Martínez, Josepita Maldonor Ah, y Tino Rivera en Nasa América Ay, 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 je, je Deladito, deladito mi amor, deladito Álate pa' allá Y también se baila la swing Sí, señor Claro, claro, claro Y en Ciudad Victoria, Tamaulipas A todas nuestras fans Aquí al centro de gracia Ánimo, público, ánimo Báilala, báilala, báilala Je, je Ré Échale, échale, chamaco, échale Y ahí está marcando la diferencia Suba Sigue subando Ya, la vuelta y vuelta A toda la gente Salvaje, salvaje ¡Eh, puro sabor! ¡Je, je, je! 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 Uy, 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 uy. No me hace, no me hace con cabosura. Y ahora, las tarolas, el limba nuevo. Y seguimos adelante. Rrrra. ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Cintín! 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 ¡A la gente del estado! ¡Buenas noches! ¡Ruindo salvaje! ¡Eh! 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 ¡ ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Ritmo, zapate Selva Negra ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Saborcito, saborcito, zapate! ¡No vaya! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, señor! ¡Epa! A toda la gente de la estación del ferrocarril Señoras y señores Como siempre en la secuencia Durante dos décadas Llevándoles el estilo, la música La alegría siempre Del Ritmo Salvaje El Tendo de Plata, Fidencio Villanueva El Más Salvaje ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que sueño, Fidencio! ¡Que sueño, Fidencio! ¡Epa! Baila la chiquilla Toda la masa salvaje Vamos, vamos, vamos Ok, los saludamos con todo el cariño de siempre Gente bonita, alegría, alegría Esta noche, claro que sí, un salvo salvaje Continuamos adelante en este magno evento Selva Negra, bueno y ahora escuchamos La voz de Vicky Villanueva, para que la sigan bailando Bien bonito ahí en la rapina de las chicas salvajes Una petición, y quieren escuchar la voz de Vicky Pues algo bonito para ustedes Vicky Villanueva Vicky Villanueva Vicky Villanueva Vicky Villanueva Celestino y el sabor de Selva Negra Vicky Villanueva Vicky Villanueva Esta transmisión Selva Negra Selva Negra Vicky Villanueva 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 Vicky Villanueva